justo después de ver a los aficionados del Arsenal cantar alabanzas a Avers. Wack Wack E, el Arsenal invitó a Sakira a ser embajadora regional. La canción cantada por los fanáticos hizo que los jugadores del Arsenal ganaran a lo grande. La canción ha aliviado la mentalidad de los jugadores. Los jugadores del Arsenal son uno de los factores más importantes en el fútbol. Entonces el representante del Arsenal invitó a Sakira a cooperar. Hay un video de fanáticos cantando la canción Wack Wack E de Sakira que está muy difundido y es un tema candente que interesa a todo el mundo, especialmente a los amantes del fútbol y a los fanáticos de Sakira. El partido estuvo bastante tenso hasta que la canción de Sakira resonó en todo el Vitality Stadium de los fanáticos del Arsenal. Algo maravilloso sucedió en un momento conmovedor. Avers anotó un gol para alegría de los fanáticos del Arsenal. Avers fue vitoreado por los fanáticos después del partido, pero lo más destacado fueron los cánticos de Sakira de Wack Wack E. Esta victoria es muy importante para el Arsenal y se debe agradecer a la asociación a largo plazo del Arsenal. Con Sakira. Ahora la canción se está volviendo viral y cuando alguien la menciona es como el himno del Arsenal. La canción Wack Wack E vendió 15 millones de descargas en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Wack Wack E. This Team for Africa. También se conoce como Wack Wack E. Esto es África. En español y la canción muestra la canción original camerunesa Samina Mina, Sangale Wa, de Golden Sounds. Un éxito de 1986. Desde entonces, Wack Wack E se ha cantado en muchos torneos mundiales de fútbol y eventos deportivos.